Así que quieres instalar juegos en tu Wii U desde la memoria SD en formato WOOP es el video Yo te voy a enseñar como instalarlo y no solamente eso, te voy a dejar un servidor para que instales cualquier juego para tu Wii U Desde la compu a tu memoria a tu consola, así que pon mucha atención y ahí te va Recuerden que es el tercer video para la Wii U, ok? En el primer video aprendimos como liberarla, instalar tiramisú En el segundo, como instalar la tienda o más bien como usar la tienda, Nuzpli Y es el tercero, como instalar juegos desde Telegram en formato WUP A tu memoria SD que ya tiene que tener los archivos y todo listo Y recuerda tener WinRAR actualizado para que funcione y no tenga ningún error Tu memoria SD, la Wii U que usamos, ya liberada y todo, la Wii U y paciencia Ah, sí cierto, y Telegram web Recuerda que en los videos de Wii, yo les di una tienda para la Wii, esa es para la Wii U, ok? Igualita Primero lo primero, vamos a instalar nuestra memoria SD Así tiene que salir nuestra memoria SD con lo del Wii U, normalmente Ahora vamos a lo siguiente Este es el canal de Telegram, ok? Se lo voy a dejar en la descripción O recuerden que en el primer comentario, ahí está el regalo, es el regalo La tienda en Telegram web Ahí tenemos aquí una infinidad de juegos para la Wii U, ok? Hay todos los juegos que salieron casi casi ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar uno en específico, vale? Aquí se descarga, recuerden que hay dos partes Si yo quiero este juego que salió aquí, descargo el juego Y si está la actualización, la que fuese Y si está la actualización, también la descargo Es que descarguen todo en su carpeta de descargas Yo quiero descargar este Por ejemplo, aquí tengo juegos también en la consola virtual Yo quiero descargarme este juego Obviamente Evangelion Lo voy a descargar y se va a mi carpeta de descargas En un segundo en lo que se descarga Listo, ya se descargó Aquí ya lo tengo Ya tengo WinRar y todo Vamos a nuestra memoria SD ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pasar esta carpeta a Kimero A esa carpeta también que se llama Install Ok? Si su memoria SD ya tiene todavía esto Bórrenlo amigos Ya no ocupan esto porque lo instalamos en la Wii U Así es que ya pueden borrarlo Y es mejor borrarlo Es que voy a pasar esto a la carpeta Install Ok? De instalar Porque es donde vamos a instalar todo Solamente quiero este juego por ahora Cierro el WinRar Quito nuestra memoria SD Ahí está, ya se quitó La quito Y vamos a ponerla en la Wii U En un segundo Ya estamos en la Wii U otra vez Desde que vimos el video anterior de la tienda de Nuzpli Vamos otra vez aquí Aquí yo lo ordené Y ahora vamos a dar a la otra aplicación Que es Boop Installer GX2 ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a darle en iniciar Y va a entrar Aquí está ¿Qué va a hacer aquí? De aquí vamos a dar los Boop directamente Y como pueden ver Ahí ya está el juego que acabo de descargarme Voy a darle aquí Lo selecciono Y le damos en instalar Aquí abajito Instalar Bajamos Botón A ¿Ahora lo quiere instalar? Sí ¿O no lo quiero? Esta vez lo quiero en la USB Porque pues la NAND ya la estoy llenando mucho Aunque esté bien pesado Pero uno nunca sabe Simplemente se pasan los archivos Se va instalando Y ya tiene que estar ahí Listo Es todo Le damos en OK Y ya nos podemos salir con el botón Home Le damos aquí en cerrar programa Le damos que sí Y ya Regresamos al menú de Wii Y vamos a ver si ya está ahí el juego Y efectivamente ya está ahí Ahí está el juego que estaba buscando Y cualquiera Que ustedes ya saben dónde están todos O ya saben Ya saben dónde están todos los juegos Ya saben dónde están todos los juegos Ya se lo saben Link en la descripción O en el regalo Ustedes saben Si se pudo chavales ¿Alguna duda o pregunta? Ya se la saben En la parte de abajo Los links están en mi Twitter Los regalos en mi Twitter La contraseña está en mi perfil de Instagram En la descripción de Instagram Ahí están las contraseñas Es muy obvio Suscríbete al canal Para que esto siga en aumento Y que sigan más consolas La meta siga a 10 mil suscriptores Ya Te quiero mucho Gracias por hackear Tu consola con el Rando XC Bye Bye